Resumen de noticias provinciales. El gobierno provincial continúa con el plan de vacunación a los docentes de toda la provincia. Continúa la búsqueda de un joven de 24 años en la capital riojana. Se trata de Cristian Maximiliano Alemán, de 24 años, de edad, oriundo del barrio Mirador Sur. Falta de su domicilio desde el 5 de abril. Dispone en fondos para desarrollar acciones y proyectos destinados a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. Lanzan programa de asistencia económica para el sector gastronómico independiente. La Rioja en el lote de provincias con mayor porcentaje de población vacunada. Este fue el resumen de noticias provinciales. Gracias. Gracias.